One life, two worlds, English, Spanish One night, two girls, English, Spanish Carita linda, labios sexys Tremendo mono, tremendo cuyo Ella es loquita, le encanta la fiesta Pelo largo, con las niñas hechas Te ves cuando te meneas con tu ropa sexy Tú sí que estás buena, estás buena Mami, tú estás buena La bocoya se mueve, es una locura Mueve tu cintura, una vaina chula Bien chula, mami, tú estás buena Mano pa' arriba, mira que chulo Tu pelo suelto, danza tu duro Una vaina chula, da media vuelta Cintura suelta, danza tu duro Balanza, te hombre, locura Morena, rey a mi lado Ni que hay bajista, perado Quero ver, descer tu duro Balanza que é uma locura Morena, venha a meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar, futuro, vamos dançar Futuro, oily, oi, 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 oi Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Carita linda Labios sexy Tremendo morro Tremendo culo Ella no quita Le encanta la fiesta Pelo largo Con las niñas sexas Para esa piama locura Morena estrella a mi lado Que va y fica esperado Quero perrecer futuro Para esa piama locura